El tema que vamos a cantar a continuación, mi amiga y mi compañera y todo, es un tema que ella misma quiso cantar de mi álbum. Claro, como comprenderéis, oye Miguel, me gustaría cantar un tema de tu álbum, ¿te importa? No, 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 ese no, ese no. Ese, ese vamos a reservarnos. Sí, Tamara, hija, nos cantamos. El tema se llama ese momento en el que tú hablas con alguien y hoy hay gente que le cuesta mirar a los ojos. Tú, ay, malo, ya no me está mirando a los ojos, ya malo, me está contando alguna mentira. Y el tema se llama así, mírame a los ojos. Vamos a recibir con el aplauso que se merece, que note que somos de Gijón, Tamara. Fuerte aplauso para ella. Amén. Antes de que tiemblen tus mejillas y resbalen tantas lágrimas de sal, tanto valor que ya no vale, antes de que el sol se apague entre tú y yo. Antes de separarte demasiado en los detalles, cuéntame, quiero saber lo que pasó. Amén. 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 Comprunterносos. Yo no te reconozco. Otros labios visten tu piel en otras mentiras. Van llenando de silencio este dolor. Antes. Antes. Antes, que atravieses esa puerta y todo acabe Como nunca imaginé, buscando mi alma entre cristales Desangrándome sin voz Antes, sin pararte demasiado en los detalles Cuéntame, quiero saber lo que pasó Pero mírame a los ojos, soy el mismo encabrio Yo no te reconozco Otros labios visten tu piel, otras mentiras Van llenando de dolores, de silencio Que me castiga Mírame a los ojos, soy el mismo encabrio Yo no te reconozco Otros labios visten tu piel, otras mentiras Van llenando de silencio este dolor Antes 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 Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos Gracias. Bueno, ¿cómo es el vestido de Tamara, señores? Por favor, un fuerte aplauso para el vestido de Tamara. O sea, ha tenido cuatro hijos y miremos qué figura. Muchas gracias. Le da vergüenza, le da vergüenza. Sí, mucho, mucho. Pues hija, estás buena, ¿qué vamos a hacer? Siempre tiene que decir algo. Oye, Tamara, una cosa. Dime. Yo le contaba antes a ellos que tú conoces súper bien Asturias. Sí. Casi te sientes asturiana. Sí. Y tú, por ejemplo, a ver, vamos a ver, vamos a preguntarle, oye. ¿Cuántos de aquí somos asturianos? Que levante la mano el que es asturiano de aquí. Mira, Tamara. Ya, ya, pero a ver, a ver. No te pases. No, no. Llevo 16 años ya en esto, yo ya no estoy para estas preguntitas ya. No, pero esta es muy sencilla. Gracias, thank you. No es de música. No, no es de música, es de aquí peor, no, no. Te quedesito, déjalo, que estoy muy bien. A ti, por ejemplo. ¿Qué? De comida nada más, háblame de comida. ¿Tú, por ejemplo, sabes lo que es...? La sidra pomarina. Pues sí, que la he probado ya. Ah, ¿la conoces? Sí, contigo. ¿Conmigo? ¿Contigo? Está mintiendo. Sí, si tú le das al pirri, que yo lo sé. ¿Yo? Tú me iniciaste a la sidra pomarina. ¿Y tú, por ejemplo, sabes lo que es un cachopo? Un cachopo, sí. Una cosa que te engorñipa aquí y te ahoga. Dos filetes unidos con muchas cosas dentro, un empanado, y te quedas engorñipado. Sí, eso es. ¿A qué esta tabala no la conocíais? Que está muy bueno, que está muy bueno. Prefiero el pichín. Ah, el pichín. Ah, bueno. Oye. Que en el resto de España es rape. Ah, mira. ¿Y tú, por ejemplo, conoces...? Ya se está pasando. A ver, ¿qué me invento ahora? ¿Conoces...? ¿Has tomado alguna vez sidra, asturiana sidra? ¿Has escanciado sidra, por ejemplo? Sí, lo he hecho, pero muy malamente. ¿No se te da bien? No, eso no. Bueno, pues la próxima vez, en el próximo concierto, pondremos a Tamara a descansar sidra. Con ese vestido, además. ¿No te está...? Te está pasando mucho después de ver ahora, ¿no?